hola bienvenido mi nombre es javier rodríguez soy ingeniero de soyo y en esta ocasión vamos a ver una de las múltiples características introducidas con soyo 2020 release 1 en este caso estoy convencido de que es una característica que agradecerán muchos de nuestros usuarios y que nos permitirá por ejemplo personalizar las cabeceras de nuestros list box una de las capacidades sin duda también más demandadas como lo hacemos muy sencillo como puedes ver ya estamos corriendo aquí la última versión del producto 2020 release 1 y si aprecias verás que la cabecera ya muestra lo que es el texto en una tipografía más grande y perfectamente visible en macos algo que hasta ahora no era del todo posible y que conseguimos ajustando en el inspector dentro de la sección de atributos indicando el tamaño del texto que queremos indicar ahora bien nuestras cabeceras personalizadas no sólo pueden contener el texto a cualquier tamaño que si lo varías como puedes comprobar se refleja de forma inmediata sobre el propide sino que también podemos combinar el texto con gráficos como logramos esto muy sencillo al igual que veríamos haciendo con las propias celdas de las filas ahora se introducen en el list box dos nuevos eventos estos son header background paint y header content paint como puedes ver en el background paint lo que hacemos es diseñar cómo será nuestros fue el fondo la celda mediante en este caso una asignación de color que rellenará toda la celda podría ser cualquier otro tipo en el que estés interesado y en el contenido aquí lo que hacemos es añadir también al texto un par de gráficos que hemos añadido previamente al proyecto uno es de usuario otro es del calendario y mediante las fórmulas matemáticas que se suelen usar en estos casos se calcula la posición como puedes ver aquí se asigna las coordenadas x y la altura ajustada al tamaño del texto para centrarlo tanto en los ejes horizontal como vertical mientras que las imágenes se utilizó una constante de 5 píxeles tanto para el margen superior como para el margen izquierdo luego mediante un select case simplemente podemos ver en qué columna estamos para añadir un tipo de contenido u otro a nuestras cabeceras personalizadas y como ves la asignatura del evento es bien parecido al evento encargado de pintar sobre las celdas recibimos un contexto gráfico y también un argumento de columna como entero que nos indicará cuál de las columnas se está recibiendo y por tanto sobre la que podemos pintar como resultado verás que con este simple código tanto el que dibuja el con el fondo la celda como el contenido logramos algo así una imagen con el margen que hemos indicado tanto en la parte superior como la izquierda en combinación con el texto que deseamos cuál es el truco aquí como verás los gráficos si te has fijado tienen un tamaño de 32 píxeles algo que podemos ver en el inspector y verás que en el list box hemos asignado mediante atributos un tamaño de 35 puntos de forma que nuestros gráficos que pan en la altura asignada por omisión luego simplemente en el evento de contenido bajamos a 20 puntos el tamaño de la fuente para que en este caso nos quepan tanto el texto a un tamaño de 20 puntos como las imágenes que son de 32 píxeles si no hiciésemos esto así y asignamos en el list box un tamaño inferior ajustándolo sólo al tamaño del texto entonces veríamos que nuestras imágenes no cabrían o tendríamos que modificar su tamaño entonces este es el pequeño truco para ajustar el tamaño de la celda al de tus imágenes y luego ajustar el tamaño del texto a cualquier valor inferior que quieras utilizar por supuesto tampoco te tienes que olvidar de ajustar el texto para el tamaño de fuente para el texto que quieras dibujar sobre las fuentes y esto es todo una forma rápida y bien sencilla mediante la implementación de dos eventos para obtener en nuestros listados cabeceras personalizadas más elegantes como de costumbre espero que hayas encontrado este tutorial interesante y te animo a que nos sigas tanto en el foro como los diversos canales de nuestras redes sociales en twitter en facebook y por supuesto también en nuestro blog